Hola, babuitas. Este es un video para los estudiantes de segundo secundaria del Colegio San Agustín. Yo soy la profe Adri y lo que vamos a hacer hoy día es un video sobre la suma y diferencia de cuartos. Estamos hablando del último producto notable que venimos estudiando, el quinto producto notable. ¿Vale? Y vamos a hablar suma y diferencia de números elevados a un mismo exponente, pero esta vez tiene que ser un exponente par. O sea, le ponemos cuartos, pero pueden ser sextas, pueden ser octavas, pueden ser décimas, ¿verdad? Cuando hablamos de pares, de exponentes pares, y una suma o una resta de números elevados al mismo exponente par, entonces vamos a tener el siguiente procedimiento. Cuando es una diferencia de cuartas, lo que vamos a hacer, podemos hacer de dos maneras distintas, ¿ok? Te voy a aconsejar que hagas, la mayor parte de las veces, que hagas esta primera, esta segunda parte que te voy a mostrar, ¿ok? Esta de aquí. Eso es lo que preferentemente vas a hacer. Y te voy a mostrar otra que vas a aplicar en algunas ocasiones solamente, ¿ya? Primeramente te voy a mostrar esto. ¿Te acuerdas que en los impares habíamos dicho que I, impar, se copiaba, ¿verdad? El signo se copiaba. En este caso va a ser lo mismo, ¿ok? Tenemos A cuarta menos B cuarta. Se puede copiar el signo o también se puede poner el signo opuesto. Ambos te van a funcionar. Si pones signo negativo, pones todos positivos. Y si pones signo positivo, intercalas más, menos, más, menos, ¿ok? Entonces yo te voy a demostrar que en ambos casos funciona la diferencia de cuartas, ¿ok? Vamos a hacer la multiplicación rápidamente. Vamos a tener aquí A cubo, A cuadrado B, AB cuadrado y B cubo. Y aquí vamos a tener A menos B, ¿ok? Luego, aquí vamos a tener lo mismo, pero intercalando signos, AB cuadrado menos B cubo. Y aquí vamos a tener A más B. Y te voy a demostrar que ambos nos salen A cuarta menos B cuadrada, ¿ok? Entonces vamos. Este sería A cuarta, este sería A cubo B, este sería A cuadrado B cuadrado, y este sería AB cubo. Aquí tenemos A cubo B negativo, que se va a ir con este. Aquí tenemos A cuadrado B cuadrado negativo, que se va con este. Aquí tenemos negativo AB cubo, que se va con este. Y tenemos negativo B cuarta. ¿Te das cuenta? Nos da A cuarta menos B cuarta, como habíamos dicho, ¿no? Y aquí va a ser lo mismo. A ver, hagámoslo. Ahora, tendríamos A cuarta, tendríamos negativo A cubo B, aquí tendríamos A cubo B positivo, este con este se van. Aquí vamos a tener A cuadrado B cuadrado, y A cuadrado B cuadrado, pero negativo, lo cual se van. Aquí tenemos AB cubo positivo, y aquí tenemos negativo AB cubo. Se simplifican, se eliminan, ¿no? Menos B cuarta. Y tenemos otra vez A cuarta menos B cuarta. Entonces, te estoy demostrando que ambos funcionan. Pero igual, este caso es el que mayormente no vas a usar. O sea, podrías usar, pero generalmente te va a convenir usar este otro caso que ves aquí. Cuando tenemos una diferencia de cuartas, de sextas, de décimas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es convertirlo a diferencia de cuadrados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Como es cuarta, tú le vas a poner A al cuadrado elevado al cuadrado, y lo vas a encerrar entre paredes. B al cuadrado elevado al cuadrado. Te das cuenta entonces que tenemos una especie de A cuadrado menos B cuadrado, ¿verdad? Una especie de diferencia de cuadrados que vamos a trabajar así. A más B por A menos B. Pero esta A era A al cuadrado. Y nuestra B ficticia, digamos, era B al cuadrado. Nuestra A ficticia era A al cuadrado, y nuestra B ficticia era B al cuadrado. Entonces te das cuenta que sale A más B por A menos B, pero es A cuadrado más B cuadrado por A cuadrado menos B cuadrado. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados que vamos a trabajar, como ya sabíamos, A más B por A menos B. Entonces esa es una manera, la manera que más te aconsejo para factorizar una diferencia de cuartas, de sextas, de octavas, de décimas. Ahora, ¿qué sucede cuando tienes una suma de cuartas? Yo te había dicho que cuando tienes una suma de cuadrados, esto no se puede resolver, no se puede factorizar, ¿verdad? Pero cuando tienes diferencia de cuartas, hay una posibilidad. No va a ser una de estas posibilidades, pero se puede hacer un truco. Lo vamos a convertir a trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo vas a hacer eso? Vamos a pensar en un trinomio cuadrado perfecto, pero de cuartas, ¿ok? Olvídate de todo, te lo voy a escribir, tu trinomio cuadrado perfecto, aquí. Vamos a movilizar un poco esto. Entonces te voy a mostrar un trinomio cuadrado perfecto hecho con cuartas. Tendría que ser de la siguiente manera. A al cuadrado más B al cuadrado. A al cuadrado más B al cuadrado elevado al cuadrado. Si te das cuenta, esto es una A ficticia y esto es una B ficticia. Tenemos un binomio elevado al cuadrado. La respuesta va a ser A al cuadrado, la ficticia, más dos veces AB, las ficticias, más B al cuadrado, ¿verdad? Pero estas son ficticias. En el fondo esto era A al cuadrado, esto era A al cuadrado, esto era B al cuadrado y esto era B al cuadrado. Entonces de esa manera es que vamos a convertir este... Bueno, antes vamos a resolver esto, queda A al cuadrado más dos veces A al cuadrado B al cuadrado más B al cuadrado. Entonces te das cuenta que A al cuadrado B al cuadrado se podría convertir en un trinomio cuadrado perfecto si yo le aumento dos veces A al cuadrado B al cuadrado. Pero eso no es legal, ¿verdad? No es legal en matemáticas aumentarle cosas donde yo quiera, ¿no es? Pero lo que vamos a hacer para solucionar esa ilegalidad es restarle la misma cantidad después de esto, ¿entiendes? Entonces si yo aumento y luego resto es como si no hubiera hecho nada, es legal, ¿verdad? Entonces voy a hacer eso, esto lo voy a tomar como trinomio cuadrado perfecto y esto lo voy a dejar ahí flotado. Ahora, como esto es un trinomio cuadrado perfecto de esta forma, te lo voy a encerrar en un cuadradito para que veas que es un cálculo extra, digamos, solamente para explicar. Entonces esto es esto, ¿sí? Ahí está. Y esto lo copiamos, ¿no? El 2A al cuadrado B al cuadrado. Pero fíjate que lo voy a escribir como un cuadrado. ¿Por qué lo escribo como un cuadrado? Porque planeo hacer una diferencia de cuadrados después. Entonces, lo voy a sacar la raíz a todo y lo voy a elevar al cuadrado para que me quede en forma de cuadrado. Entonces va a ser raíz de 2, AB, todo elevado al cuadrado. Te voy a demostrar que es lo mismo. Si yo lo aplico, me quedaría 2A al cuadrado, B al cuadrado. Y fíjate que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Bien. Entonces, tenemos ahora una diferencia de cuadrados. Pero es, de nuevo te digo, ficticia. ¿Verdad? Es una A ficticia elevada al cuadrado menos una B ficticia elevada al cuadrado. ¿Verdad? Estoy viendo los polinomios como conjuntos, como un solo número. Entonces, la respuesta de esta diferencia de cuadrados va a ser A más B ficticias por A menos B ficticias. Entonces, te termina quedando esto y esa sería la forma de factorizar una suma de cuartas, sextas, décimas. ¿Sí? Entonces, ya sabes los dos procedimientos posibles. Bien. Aquí está la tareita que tenías el otro día. Bueno, yo ya, este video ya había sido hecho, pero me pidieron que lo rehaga y por eso lo estoy rehaciendo. Así que esta tarea que ves aquí no la tienes que hacer, ¿verdad? Porque ya la hiciste. ¿Cierto? Entonces, solamente esto te va a ayudar con el quinto producto notable. ¿Ok? Bien. Ahora nos vemos en un próximo video.